No perdes una cruz, cargas su amor, su amor en tus brazos No caigas en la luz de reflectores de mentira que solo esconden ocaso Soy un extranjero, camino ligero, debo y quiero salir de mi zona de confort Para darte mil caricias necesito empezar por una Que nos alumbre la luna, que te rías de mis sueños De esos animales grotescos, animalescos Si no familiarizas con ellos, te engullan De esos animales grotescos, animalescos Si no familiarizas con ellos, te engullan No perdes una cruz, cargas su amor, cargas su amor en tus brazos No caigas en la luz de reflectores de mentira que solo esconden ocaso Soy un extranjero, camino ligero, debo y quiero salir de mi zona de confort Para darte mil caricias necesito empezar solo por una Que nos alumbre la luna, que te rías de mis sueños De esos animales grotescos, animalescos Si no familiarizas con ellos, te engullan De esos animales grotescos, animalescos Si no familiarizas con ellos, te engullan No cargas una cruz, cargas su amor en tus brazos De esos animales grotescos, animalescos Si no familiarizas con ellos, te engullan Esos animales grotescos, animalescos Si no familiarizas con ellos te engullen En San Lorenzo A mí me encanta que por ahí hay gente amiga que se puede tocar En San Lorenzo, está bien lindo, va a abrir un poco la mente Ya que Rosario está plagado de super estrellas Bye